¡Suscríbete al canal! Un novio que es uno de los delincuentes más grandes de los últimos tiempos Y pues se trataría nada más y nada menos de Larry Ramos A todo esto le sumamos que Niner Conde pues le gusta estar presente día a día en las redes sociales Y la semana pasada anunció pues que se retira completamente del mundo del espectáculo Hay muchas personas quienes comentan pues que esto simplemente es una estrategia de marketing Para vender su nuevo disco que por cierto está trabajando en él Sin embargo Gustavo Adolfo Infante en esta oportunidad pues no quiso quedarse atrás Y le sacó mucha información completamente controversial al bombón Simplemente para distribuirla a los fanáticos y por supuesto traernos lo que nos interesa Por parte de primera mano en el programa donde trabaja Gustavo Adolfo Infante Nos enteramos que Giovanni Medina le había arrebatado la mascota a Niner Conde De hecho la declaración de Gustavo Adolfo Infante en ese momento fue básicamente Que la señora de servicio que ayuda a Niner Conde estaba paseando a este perrito En el momento que llegó una camioneta se bajaron dos tipos y le arrebataron el perrito Prácticamente la asaltaron y también sumado a todo esto pues golpearon a la pobre señora Esto realmente Niner Conde no lo había confirmado ni a través de sus redes sociales Ni por ningún medio de comunicación y con Gustavo Adolfo Infante por fin habla de este tema Y bueno primero fue mi hijo ahora para asaltar Lamentablemente le quitaron su pequeña mascota Una de las preguntas más constantes y comunes en las redes sociales acerca de la vida privada de Niner Conde Es porque ella según ella lo dice de que Giovanni Medina le ha hecho tanto daño Porque ella aguantó junto a este tipo más de 6 años Y esto fue lo que Niner Conde nos dijo al respecto Y los aguanté 6 años por tener a mi hijo al lado Pero bueno te digo Según lo pinta Niner Conde Giovanni Medina Pudis es el mayor villano de todos los tiempos E incluso en muchas ocasiones El bombón ha denunciado a Giovanni Medina Diciendo que este hombre la acosa de diferentes maneras Le paga a vecinos e incluso hasta ha contratado a espías Para que la sigan en su día a día Sin embargo cuando Niner Conde hace todas estas declaraciones Hay muchos programas de televisión que simplemente la ponen a ella Como una persona que se está inventando todo esto Pero Niner Conde asegura que muy pronto llegará el momento Donde el mundo se enterará de lo que realmente pasó Pronto se va a descubrir toda la verdad Y ahora vamos a uno de los temas también Que tiene que ver con la vida del bombón Y es con su novio el peluquín Este delincuente que está en boca de todo el mundo Niner Conde y el peluquín se casan Sí, pero cuando va a suceder esto Escuchen esto Eso estamos definiendo Porque ahorita la prioridad es recuperar a mi bebé Aún no tenemos exactamente una fecha Pero hay fuertes rumores de personas cercanas a Niner Conde Quienes aseguran que la boda se llevará a cabo en febrero del 2021 Gustavo Adolfo Infante también le preguntó a Niner Conde de frente Y directamente Bueno, qué es lo que pasa con Larry Ramos Realmente este es un delincuente Qué es todo ese tramo que está pasando Y por qué tú estás tan cegada Y adivinen Niner Conde acaba de confesar que ella en su vida Se había sentido tan enamorada como lo está ahora Siga con Dios porque me permite sentirme Verdaderamente amada, cuidada, protegida Qué opinan ustedes acerca de todo este tema Larry Ramos definitivamente este tipo Está prácticamente tras las rejas Por todas las demandas que tiene en su contra Niner Conde sigue tapando el sol con un dedo Y simplemente haciendo cortinas de humo Para evitar que salga la verdad a la luz Qué creen ustedes acerca de todo esto Creerían que Niner Conde simplemente es una víctima de Giovanni Medina O será al revés Los leo acá abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up ¡Gracias!